Bueno, y ya vamos a abrir este programa, Tertulia, recibiendo a Oche Cortés, que nos va a presentar su libro, Cuando éramos horteras. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estupendamente. Ya te veo, te veo fenomenal. Es que no somos horteras todavía, yo creo que sí. No, ahora somos otra cosa, ahora somos millenials, somos vintage, somos classic, pero en los 70 éramos horteras, muy horteras, y éramos horteras porque era un estilo de vida, y nadie se preocupaba por otra historia con respecto a eso, había otras preocupaciones, Era una España muy extraña, muy silenciosa, muy en blanco y negro, y cuando arrancan los 70 en España y llega el año 75, donde fallece el dictador Franco, España empezó a soñar con tener un mundo de colores. Y claro, los colores tienen eso, que aparecieron en los papeles pintados de las habitaciones, en las discotecas donde moquetaban hasta los focos, en nuestras madres que pasaron de ser unas señoras fantásticas con un glamour estupendo, a ser unas señoras que se bañaban en las piscinas con unos gorros que parecía que llevaban una macedonia de frutas en la cabeza, había coches terribles, llenos de cojines hechos en ganchillo, de perros que ponían en las traseras con las cabezas móviles. Pero esos sobrevivieron hasta los 80, los perros esos. Ya te digo, porque a partir de ahí empezó a ser tendencia. Eso los he visto yo. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, a medida que iban sonando las mejores canciones del disco mundial y que los kinkis salían en las películas a bordo de SEAT 1430, como perros callejeros, este fue un país donde se llevó a un acuerdo fundamental. Y es que la gente de un lado y la gente de otro, la gente de en medio también, desde el búnker de Franco hasta el Partido Comunista y todas las ramificaciones, desde el Partido Socialista a los monárquicos, los liberales, la gente de UCD, Alianza Popular, la gente que hablaba catalán y la gente que hablaba euskera, se juntaron todos y crearon una constitución. Y yo creo que ese es el germen y el fundamento de cuando éramos sorteras. Porque es una crónica de los años 70 donde se explica que a pesar de todo, a pesar de todos, a pesar de los muertos, a pesar de los fusilamientos, a pesar del silencio, a pesar de las frases del no destaques, que no debes destacar, no saques la cabeza, cuidado, cuidado que te lo has cargado, a pesar de ese punto cainita que hemos tenido siempre los españoles, creo que el fundamento es que por una vez nos pusimos de acuerdo, por una vez llegamos a crearle sentido a la palabra consenso. Y gracias a eso hay una constitución que todavía, como podéis observar, sigue vigente a pesar de que alguno se la quiera cepillar. Qué lejano queda esa situación de ahora, qué distinta. Es muy distinta porque el personal se ha radicalizado mucho y es incapaz de sentarse con quien no piensa diferente. Y ese es el germen de decir, oye, voy a escribir, voy a hacer un repaso. Claro, es que yo creo que los años 70 necesitaban, o por lo menos yo lo creía así, necesitaban una visión personal, no simplemente datos, y sí la historia de un niño de los 60 que es un adolescente en los 70 y entra directamente desde la universidad en los años 80. O sea, que es un repaso. Un repaso personal, claro. No es mi vida, es mi vida y la vida de otros con los que me he relacionado. Y sobre todo por la situación de viajes que yo tenía en mi familia, que estábamos constantemente en la carretera. Entonces, eso te hace que abras mucho la mente y que te vuelvas muy diverso. Y a partir de ese momento, lo bueno que tiene esto es poder saber que esta es una década que ha sido muy degradada y ha sido un poquito solapada por el brillo extraño de los 80, cuando realmente toda la base de nuestra convivencia nace precisamente a mediados de los 70. Mucha gente de la que nos estará escuchando sabe quién es Oche Cortés, pero mucha gente a lo mejor le suena y no... ¿Quién es? Cuéntame. Me suena este tío, ¿no? Me suena este tío. Me suena la voz. Pues yo soy un filólogo metido al mundo de la radio y de la televisión, de la música y de los libros. Llevo toda mi vida intentando hacer lo que me gusta y no lo que me da la gana. Y entonces creo que las cosas han ido mucho mejor a la hora de ponerle un poquito de sentido común. Si todos estuviéramos haciéndonos lo que nos diera la gana, pues la verdad es que pasaría como con Pedro Sánchez y Pablo, que se dan esos abrazos tan extraños. Antes, cuando estábamos antes, al principio al empezar el programa comentaban que ya tenías un libro, y yo también lo había investigado, un libro más infantil, ¿no? Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir cuentos. Y la primera ficción que hice fue un cuento sobre un crío y su abuelo y una aventura que corren juntos. Y después, hace dos años, publiqué otra serie de cuentos ya más para mayores que se llama La niña furiosa y los cuentos que nunca te dije. Y luego llegó este proyecto que estaba siempre ahí, estaba latente, estaba en la radio, cuando hacíamos programas de televisión, siempre había una referencia a este mundo. Y gracias a la gente de Plaza y Janés, que oyó hablar del proyecto, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y yo le dije, pues, a mí solo me tienes que decir, ponme la música y yo bailo. Y creamos, cuando éramos sorteras, en un formato que, como podéis ver, es como un single de antaño. Todos los capítulos son canciones, son singles. ¿Con qué canción te quedas, de los 70? Me quedo con muchas. Es que depende, claro, no me puedo quedar con una sola canción. Me puedo quedar con un amor, pero no me quedo con ninguna canción, porque cada una estaba puesta en el sitio donde tenía que estar. Ten en cuenta que en los 70 es la época de Tony Manero, es la época del hortera de barrio, es la época del pantalón pata-alefante y es la época de arrimar la cebolleta. Es que cuando en un momento determinado, en un país donde no se podía hablar y donde no se podía rozar nadie con nadie, se apagaban las luces, y uno se podía arrimar para bailar una canción de Pablo Abreira, pues pasaban cosas. Era bonito, era estupendo. Ahora se llama interactuar. Pues interactuábamos como podíamos. ¿Cualquier pasado fue mejor? No, no. Los pasados son pasados y yo creo que lo mejor es el presente continuo. Yo creo que... Muy bonito, me voy a quedar con eso. Lo que viene, lo que viene, lo que está viniendo es sin duda lo mejor. El pasado lo que es importante es no recordarlo con rabia, ni con ira, ni polucionando lo que fue, ni tampoco endulzarlo de la forma que hay personas que están empeñadas en endulzarlo. No, señor, cuenta las cosas como tú creas que ocurren. O sea, es como si me dices, no, es que a mí lo que más me gustaba del mundo era Orzogüey. Oiga, pues Orzogüey era un coñazo de niño que le pusieron una piel en mitad de una selva que hacía 60 grados y ese niño no murió deshidratado en los tres primeros capítulos porque Dios no quiso. Pero hay gente que le mola. Hay gente que le mola a Sandokan, hay gente que le mola a Marco, hay gente que le... Todas esas series que veíamos de corte infantil. Hay mucha gente que le gustan los payasos. A mi generación nos encantan los payasos porque los payasos que conocimos fueron los hermanos Tonetti y los payasos de la tele Gaby Fofó y Miliki, también Fofito. Pero claro, ahora los payasos le cortan el cuello a los niños. Entonces, claro, es que ahora son asesinos. Entonces, todo ha degenerado de una forma tan curiosa que, claro, cuando quieres contrastar historias así, pues te encuentras con un montón de escollos. Pero claro, la cuestión de los 70, lo básico de este libro no es contar anécdotas de si éramos o no éramos horteras. Eso es un nombre que se pone y un título como gancho. Lo importante es que es una época donde las personas dejaron de tener la referencia de sus muertos en una guerra, de sus desaparecidos y de sus exiliados, y empezaron a tener esperanza y empezaron a luchar por cuestiones tan sencillas que vemos ahora y tan asumidas como la libertad, la libertad de expresión, la libertad de las mujeres, la igualdad. Todas son cosas que dicen, no, pero si esto, madre mía, el tema de la libertad la tenemos muy asumida. Pues no, señor. Hemos retrocedido. Yo creo que por lo menos ningún paso adelante se ha dado. Sin embargo, en los 70 se dieron muchos porque se acordaron cosas que aún están vigentes y que si se llevaran a cabo no ocurrirían tantas tonterías como estamos viendo y sobre todo no podemos estar yendo cada 15 días a unas elecciones. Oche, si yo ahora mismo me colara en tu habitación, ¿qué libro? Bueno, pues verías a mi mujer que te diría seguramente que hace una mujer en nuestro cuarto, ¿no? Bueno, bueno, mentalmente. ¿Qué libro hay en tu mesita? Hay un montón. No tengo libros en las mesitas. Tenemos un mueble enfrente donde hay un montón de libros que van llegando. ¿Sabes lo que pasa? Que en este mundillo lo bonito que hay es que tienes amigos y amigas escritores y entonces nos vamos pasando los libros. Y, oye, ¿has leído el libro? No sé. Ah, no. Y eso es una cosa chulísima. Me encanta leer Lo último de Pérez Reverte, que está muy bien, es una novela estupenda, y al mismo tiempo a Juan Gómez Jurado. A mí me gusta mucho la literatura de los escritores españoles, quizá porque al haber estudiado filología, durante mucho tiempo leímos y estudiamos a los autores ingleses y franceses e italianos y sudamericanos, pero los autores españoles siempre quedaban ahí, como que se quedaban en el siglo de oro y ya hasta Eduardo Mendoza empezamos a, cuando empezamos a descubrir gente, claro, cuando ya tú descubres a Adelibes, cuando descubres a los grandes, lees el Jarama de Ferlosio, y tú dices, madre mía, pero sí, la gente en España ha escrito tan bien y con tanta dificultad, que creemos que es ahora la dificultad, porque salen, ahora en Navidad salen 180.000 títulos a la calle, imagínate qué oferta, pero entonces sí que era difícil escribir Tiempo de Silencio, escribir el Jarama, porque había una censura que te ahogaba y el escritor o la escritora tenía que saber badear ese río para que los demás supieran entender, y yo creo que eso fue lo que creó, lo que fomentó el espíritu crítico entre los españoles también, ¿no? Ayudó mucho la literatura y las canciones. Pues, me voy a leer tu libro, hemos hecho la entrevista previa lectura, vamos a hacerla después. Deberías, porque además viene muy bien ilustrada y ves unas fotos, hay gente que no le gusta leer y yo le recomiendo este libro porque está lleno de fotos. Lo pones fácil, lo pones fácil. Si no le gusta el texto, mira las fotos y ya está, que son muy chulas. La verdad es que está muy bien editado y estoy muy contento. Muchísimas gracias, Oche, por habernos acompañado. Gracias a ti. Que tengas buena tarde. Gracias, buena tarde a todos.